hola speaker en este vídeo voy a hacer una revisión de este pyramids magnético de mailong así que acompáñenme ok speaker vamos a ver la revisión del mailong pyramids es una novedad porque bueno mailong está sacando toda su línea magnética ya han visto ustedes el 2x2 el 3x3 el 4x4 5% incluso sólo faltaba su pirámide si quizá ya nos sorprenda con un script o algo así vamos a abrir la caja lo primero que vemos obviamente es el pirámide si ya no vemos ninguna herramienta más como en las otras presentaciones solamente unas tarjetitas ella la pueden ver esto es no me acuerdo quién es y este tampoco sé quién es bueno por aquí pueden ver tienen su manual sencillo nada más no viene con nada más adentro así que no hay nada que revisar aquí es un pirámide de gama media los pirámides magnéticos son normalmente de gama media porque los que son de sin imanes normalmente normalmente no son de gama baja y media entonces lo primero que notamos aquí y lo que voy a fijarme es en el giro de las puntas a mi parecer le falta un poco porque no sé si los imanes serán muy fuertes en esta parte o es que estará muy ajustado o algo por el estilo aquí arriba yo no la verdad no sé mucho de pirámide pero pero supongo que los imanes están bien ajustados no sé si se dan cuenta que cuando yo hago esto quiero jurar quiero girar la punta se gira también la parte de aquí y entonces normalmente para nosotros tirar la parte de aquí abajo tenemos que agarrar todo esto porque si nosotros agarramos la punta y también gira eso es como que un alguno tan bueno pero esto yo creo que se puede solucionar quizá abriendo esta pieza y ver qué es lo que le sucede pero bueno de fábrica viene así eso no le quita que sea bueno por el hecho de ser magnético es una buena pirámide por ser magnético ya de por sí entonces el giro que tiene en las otras partes que no sean las puntas es muy bueno ahí sí es bien estable y bueno los imanes le ayudan bastante bien pero si la única queja que tengo quizá es con estas puntas de acá que son muy fuertes los imanes pero si se llega a solucionar eso yo creo que puede ser una pirámide muy buena y accesible además de ser magnética acá no puedo probar el corte de esquinas claramente pero ahí hemos probado algo y recito a ser bueno también tiene estas aberturas como ya todos los pirámides modernos estas aberturas grandes que hacen que bueno no se trabe tanto los pirámides de Shenzhou del 2011 por ejemplo tenían estos era bien esquinado entonces no dejaba que corte bien las piezas así que me parece que es una pirámide excelente más allá de que no puedan girar bien estas partes de aquí pero solucionándolo eso quizá con un poco de lubricante o usando un poco el tornillo pueda solucionándolo espero que sí aparte de esto que vemos nos damos cuenta que el plástico es mate eso es importante también porque bueno hay algunos personas que prefieren ese material no de hecho ahora todos los cubos están saliendo en esa presentación en mate vamos a ver vamos a ver el peso que tiene este pirámides vamos a ponerlo aquí y ya nos damos cuenta que pesa 73 gramos esto es un poco más que los de GAN quizá debe ser por los imanes como dije en las partes de aquí al parecer los imanes son fortes quizá puede ser por eso la verdad no estoy seguro pero el hecho es de que pesa más que los de GAN hay que tener en cuenta eso y también vamos a ver cuánto mide esto acá tenemos una regla una regla y tenemos aquí esto mide 10 centímetros 10 centímetros ok ya se pueden hacer una idea de cuánto mide y cuánto pesa gracias a esto así que espero que les haya gustado el vídeo y bueno speaker espero que te haya gustado esta revisión si te ha gustado el vídeo deja tu like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo